Dos semanas de que un juez concediera a la Procuraduría General de la República una orden de aprehensión en contra de Guillermo Padrés, la Interpol emitió una ficha roja para localizar al exgobernador de Sonora. La ficha roja significa que Padrés tiene una orden de arresto internacional en su contra por los delitos de defraudación fiscal y operación con recursos de procedencia ilícita, como estos delitos que se le imputan son graves. Padrés puede ser detenido pese a la suspensión provisional que obtuvo. Sin embargo, será complicado el que se le localice pronto porque durante más de tres años que se llevó a cabo esta investigación, pues el señor se le dio tiempo para que escapara, huyera. Incluso hay voces que dicen que está fuera de nuestro país. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!